Caracas fue un día de pronunciamientos enérgicos por parte de Nicolás Maduro, quien lanzó insultos y acusaciones contra Juan Guaidó en un evento público en el que se rodeó de sus simpatizantes. Vamos con Jorge Luis Pérez Valeria hasta la capital venezolana para que nos haga un resumen de la jornada desde el ángulo del oficialismo. Jorge Luis, me llama la atención que Maduro, mientras ocurre esta crisis en la frontera, estaba bailando salsa en Caracas. Esa movilización del oficialismo, del chavismo, se concentró en el oeste de Caracas y sin duda la introducción de Nicolás Maduro hacia sus seguidores, hacia el país, porque estaba siendo televisado por la televisión estatal, por venezolana televisión, fue bailar salsa con su esposa mientras estábamos a la par registrando estos sucesos que ocurren en las fronteras de Venezuela, en la frontera con Colombia, en la frontera con Brasil. ¿Qué ha dicho Nicolás Maduro? Pues ha centrado su discurso en reclamar a los gobiernos de Colombia, en reclamar a los gobiernos de Estados Unidos, en acusar a Donald Trump de toda la situación que está ocurriendo en Venezuela y también ha dirigido algunas palabras a Juan Guaidó Rafael en medio del reclamo de sus seguidores allí que estaban en esa movilización de pedir prisión para Juan Guaidó. Nicolás Maduro dijo que la justicia actuará en su momento, pero no dejó de advertir con cárcel para aquellos manifestantes que hemos visto durante el día de hoy salir a las calles y protagonizar estos disturbios que hemos visto no solo en la frontera colombo-venezolana, también la situación irregular que está en la frontera con Brasil. Esta movilización se dio, como te decía, en el centro administrativo de Caracas, estuvo principalmente enfocada en la avenida Urdaneta, una de las principales de la capital venezolana, un punto importante que destacar de las movilizaciones del oficialismo. Allí, por supuesto, acuden seguidores de quienes se hacen eco del discurso de Nicolás Maduro, pero es importante mencionar que también lo hacen y participan miembros de la administración pública, empleados que dependen de su relación laboral con el gobierno y en movilizaciones oficialistas chavistas en las que hemos estado en fechas anteriores, pues siempre destaca eso, la presencia de distintos organismos del Estado, personas que incluso van uniformadas con sus camisas de los institutos, los organismos del Estado a los que pertenecen. Y esto coloca un poco en duda si el compromiso es realmente por convicción o por compromiso laboral, dada la relación que tienen entonces con el Estado venezolano. Pero en todo caso ha habido algunos pronunciamientos importantes que queremos mencionar y que llegan desde Cuba, de los principales aliados de Nicolás Maduro en la región, el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, en sus cuentas de redes sociales, publicó lo siguiente y lo vamos a compartir. Dice, Venezuela no está sola, manos fuera de Venezuela, eso es una etiqueta que está utilizando, basta de pretextos falsos para cubrir planes siniestros, ayuda humanitaria necesitan los pueblos empobrecidos por tantas bases militares y tantas agresiones imperiales, basta de cinismo. Hashtag Somos Cuba, ese ha sido el mensaje de Miguel Díaz Canel, el presidente cubano, quien entonces se solidariza en esta jornada del 23 de febrero con Nicolás Maduro. ¿Qué más dijo Nicolás Maduro en este discurso que dio desde el centro de Caracas? Pues en sus decisiones centrales está la de romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Colombia, pese a que el gobierno de Colombia no lo reconoce como presidente. Ha dado un lapso de 24 horas al personal diplomático colombiano para retirarse del país. Vimos en la reacción del gobierno colombiano, pues que aunque no reconoce a Nicolás Maduro, decide sí retirar a su personal diplomático y consular de Venezuela por razones de seguridad. Insiste Nicolás Maduro en acusar al gobierno Iván Duque de estar detrás de estas situaciones, que considera además provocaciones para buscar finalmente, según su gobierno, una intervención militar en Venezuela. Rafael. La respuesta del gobierno colombiano es como no reconocemos a Nicolás Maduro, entonces tampoco lo que él dice sobre romper relaciones diplomáticas no tiene validez. Y bueno, el tema del baile de Maduro en el mejor de los casos es insensible, en el peor de los casos es sobre todas las circunstancias en la frontera, es una burla. Pero bueno, por ahí dejamos el reporte por ahora, regresaríamos contigo Jorge Luis, más tarde si ocurre alguna novedad. Gracias Jorge Luis Pérez Valeri en Caracas.